Emmostrad ¿Ya ven en ti ? Estante trabajé por WhatsApp Ya que me pillan un nuevo video, esta vez estamos en Minecraft, en Minecraft, en Mario Kart Shop, perdón, y vamos a jugar la Copa Trifuerza, que no he jugado aquí en ninguna pista, excepto la senda arcoiris, que lo dije en el último video, pero por los cortes no se vio. La mina de Wario, la pista más solida de todo Mario Kart Wii, todo el jugador de Mario Kart Wii ha odiado esa pista. Bueno, a ver cómo seguimos. Bueno, es que estoy mirando, soy Tóquito, he mirado el video de la grabación. Adentamos a Pittsburgh, ¿no? Adelante tenemos a Estela. Así que me vamos a levantar. Adiós. No, me cago en todo. Tira. Vale, le voy a dar la duda otra vez. Vamos a ver. Aquí creo que las vagonetas te van a velocidad. Porque es anti-gagradal. Sí, sí. Vamos por este, rajo. Estoy usando el rayo GTI. No, no el Blue Falcon. Hostia. Este se controla un poco peor, pero tiene más velocidad. Y la verdad que se está metiendo. Mátala, mátala. Ahí está. Subimos. Subimos y no sé por qué no se parece que el bot ahí. Uf, eso me iba a dar ahí. Segundos y ahora vamos a hacer otra vez, tío. Uf, un plátano. Pero este mejor, mira. A ver, ¿qué tal? Muy cerró, me cago en todo, tío. Ahí están todos. Muy tefeo. ¿Qué tal? ¡Hala, qué falso! ¿Cómo es que huí? Toma. Ay, pensaba que no he quedado aquí. ¡Vamos, quitos! Vale, ahora ya levantamos estos. Me cago en buses. ¡Evo! Pensaba que no he quedado. Buah, chaval, vamos, quitos. Vale, segundos. Va, y va. Primero. ¡No! Venga, venga, tío. No, tío. Por la caída vamos a perder. No puede ser. A uno de estos le pegamos. O a los dos. Déjame ir primero, déjame ir primero. Vamos, que ya estamos. Está aquí el diálogo de plátano y... ¡Fuinis! Voy a cobrar un poco, a ver si así... Ahí están los resultados. Ya lo puedo ir. Vale, chicos. Ahora estamos en la senda del Coindis. Y a ver, que va a quedar fatal en el... Siempre quedaba primero aquí. En Mario Kart 7. Aunque la verdad es la lástima que la Nintendo... O sea, la Nintendo se siente como... En la... En la Super Nintendo. Porque he jugado en... Simuladores. O sea, no me sale la palabra en... No me sale eso de que te lo instalas en un simulador. Bueno, no me quiere salir. No es un simulador. Vale, no es un simulador. No es un simulador. Pero bueno. Siempre quedaba útil. Lo también. Vale, estoy un poco concentrado por ser el documento. A ver si acabo por aquí. Y le sacamos mucha ventaja como veis en el mapa que no se veis ni. Muy bien, pero. Mala curva. Que eso también pasa con el Mario Kart 7. Como a ver si no se lo ha ocurrido y no se ha cerrado. Y casi te la pegas. Y por eso se me hace frenar y la caga. ¿Me están pisando a los talones? ¡No! Buena curva. Y yo, otro buen amigo. Bueno, esta vez se me está dando bien. ¡No! ¡Me cago en todo! Toma. Bueno, ahora recuperamos la revista. Vale, última vuelta. Vamos a recuperar rápido y fuera. No se pone la revista. Me cago. Me cago. Me cago. Ahora estoy muy bien. No me haces ahí. No, tío. La ha molido. ¿O no? ¿O no? ¡Calla, calla! Que no, que no, que no la ha molido, que no. ¡No! Vale, sí la ha molido, sí. Sí la ha molido. Cuarto. Quinto. Tómalo. 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 Vale, y esto va a ser polar. Sí, te hace la poquera, muy bien. ¡Uh! ¡Mirad el mapoque! ¡Qué rabia es! ¿La exterior? Vale, no estoy... ¡Ah, madre! Acaba por la exterior, luego la exterior, luego la exterior, luego la exterior, luego la exterior... ¡Qué raro! Vamos a coger ahora este. ¡Ahí había ido con un... el pájaro! ¡No, jilipollas! ¡Lázalo! Vale, ya está el primero. ¿Lo viste que interior es? ¡Quita! ¡Ese pequeño! ¡A que vea a mí! ¡A que vea eso! ¡A que vea! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos con el oso! ¡Casi que hay que verlo! ¡Vale! ¡Quitamos la planta milenia! ¡Uh! ¡Hoy! 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 ¡Qué buena! ¿Ves? ¿No está listo? ¡Ah, mira! Ahí existe un atajo. Se necesita... Va a necesitar velocidad. Como dije en el capítulo anterior. ¡Epicambio! ¡Epicambio! Ahí ya se nos acaba el juego. ¡Oh, yeah! ¡Ay, no! No, eso me va. Eso me va. Eso me va. ¡Oh, no, no, no! ¡Bien! ¡Primero! ¡Qué bien, qué bien! Vale, hemos quedado primeros esta vez. Vamos a quedar con tres estrellas. Vamos a intentarlo al menos. Chicos. Circuito de Hyrule. La mejor pista de esta copa. La mejor. Y... no la he jugado. La de allá no la he jugado. Y mucha gente dice que la mejor es de DLC. Las monedas solo son propias. Y canción. Muchoísima. ¡Qué guapo! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡No! 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 de trailer que me podían notar por ahí y le damos una espalda fuck you muere a la primera no me hubiese quitado ese coche no tío, ¿por qué? toda la mierda la comida oh, bien bien ah, vale, yo me he hecho un poquito más bien no sé, ya no me lo había jugado está bien guapo esta bien ¿cómo la van a ver? la última vuelta que he jugado es esta vista o sea, no es lo mismo que lo que he jugado a ver si he jugado bien, me parece que me conecta un amigo y no hago pibetales no 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 te choques, güey eh, fuck you o sea, que sí que se podía, pero un simple pero si no era el plátano ¿cómo estás haciendo? quita la mierda, la mierda, la mierda, la mierda oh, que cerca ¿cómo que se fundó? ahhh no pero eso es mala chorra, eh o sea voy a pensar que de repente ve como un caparajón verde que sale de la nada olvidados de las tres estrellas y agarante super adelantamiento final pero tiene que salir es la final cuando adelanta todo si gano y primero ahí veis, los tres primeros y cuarto con una estrella, con una estrella bueno, me dijeron en el otro video que al poner el Amiibo no tenía que poner el dedo sino que tenía que poner la lengo me viste a mi chupando bien un besito no, no funcionan los Amiibo son una mierda bueno, espero que os haya gustado este video si es así, pues dale a like mi dedo, mi mano favoritos, nunca viene mal y bueno, sugerirte al canal si no estás y yo, RemiPlay, me despido espera, esta foto se pica RemiPlay, me despido y adiós